Hola, ¿qué tal amigos de mi canal de enseñanza de Saxo? Bueno, he recibido muchas preguntas de mis suscriptores sobre goquillas y tratado de cañas. Entonces, hoy vamos a hablar, digamos, sobre las goquillas. Comúnmente, en los saxofones que compramos, siempre viene una boquilla provista, cuando son de fábrica, generalmente son boquillas de plástico que pueden tener un número que oscila entre 4 o 5. Que es la numeración, digamos, estándar para principiantes, que en primer momento, en principio, cuando comienza a tocar, puede sonar, digamos, y hace que el instrumento relativamente tenga un sonido, digamos, escuchable. Bueno, quiero decir esto porque, a través del tiempo de estudio, de trabajo sobre un instrumento, se va moldeando nuestra embocadura, vamos adquiriendo mayor fuerza, digamos, en el principio de los labios, en la comisura de los labios, la musculatura se va fortaleciendo de tal manera que vamos a necesitar boquillas que tengan una mayor distancia entre la tabla, digamos, o decir, la punta de la boquilla, y la caña. Para que lo vean más de cerca, esta es una distancia muy grande, una boquilla número 8 estrella, que debe estar más o menos en 115 de medida. La 9 estrella, 125, y así va subiendo y se va, digamos, distanciando más la caña de la boquilla propiamente dicha. Las boquillas, digamos, tienen su importancia, una buena importancia, una parte muy importante, dentro de lo que es el sonido del instrumento. Es decir, nada está librado al azar. ¿Por qué? El instrumento debe tapar bien, debe tener bien el zapatillado, tenemos que tener también revisado un buen tudel, digamos, el tudel también es algo muy importante. El tudel puede cambiar la sonididad del instrumento de una forma, digamos, perceptible cuando uno ya tiene un poco de training con el instrumento. Y la boquilla, que según sus cámaras, digamos, son cámaras más grandes, más cerradas, o cámaras más abiertas, las hay de diferentes modelos. En este caso, lo que están viendo aquí es una boquilla Jody Jazz, digamos, número 8 estrella. Tengo no solamente una boquilla, sino tengo cuatro modelos diferentes que los uso en determinadas ocasiones, y también de repuesto por las dudas, porque alguna vez se me ha roto alguna boquilla. Primer consejo, no es bueno cambiar boquillas a la deriva porque sí, no más. Primero porque valen muy caras y uno se va a veces desengañando porque en principio cree que esa es la boquilla que a uno le va a solucionar el problema, pero esto se va definiendo a través del tiempo y con el estudio. Bueno, es bueno cuando se va a comprar una boquilla y uno es principiante, que alguien lo asesore, vaya en el mejor de los casos con su maestro, y alguien que pueda decirle cómo está sonando y cómo se está colocando su posición en la boca, cómo se está adaptando esta boquilla a su, digamos, a su cara. ¿Por qué? Porque lo que puede ser bueno para mí, digamos, no puede ser bueno para otra persona. ¿Por qué? Porque, como dijimos en principio, la musculatura no es lo suficientemente fuerte como para poder producir el sonido y conservar la vibración a través del aire. Entonces, tenemos que buscar algo que nos resulte cómodo y también nos dé mejor sonoridad al instrumento. Con lo cual, debemos ir de a poco y no es bueno empezar a comprar cualquier boquilla. ¿Por qué? Porque terminaremos haciendo fuerza y entrenando con algo que no nos va a servir. Uno, cuando, digamos, empieza en esta cosa de andar cambiando boquillas, digamos, sin control, y bueno, puede aburrirse, gastar mucha plata y nunca encontrar, digamos, cuál es la mejor opción, tanto para su musculatura, como dijimos, y para su instrumento. Hay instrumentos que obedecen también con determinada boquilla y otros instrumentos que tienen preferencia por otras. También está el tema de las cañas. Hay cañas que funcionan mejor con, o boquillas que funcionan mejor con determinada caña y determinado número de caña. Entonces, a veces, tampoco podemos desechar una boquilla porque quizás estamos utilizando una caña que no le va bien a esa boquilla, digamos, que no se lleva bien con esa boquilla. No hay buena amalgama y tampoco nuestra cara se lleva bien ni con la boquilla ni con la caña. Entonces, el trabajo, digamos, es bastante delicado. Más que nada, delicado para el bolsillo y también delicado para poder tener conformidad con lo que estamos haciendo. El sonido debe resultar no dificultoso. Es decir, uno tiene que sentirse cómodo cuando está haciendo sonar una boquilla en toda la longitud del instrumento. Es decir, que suene bien en agudos, que suene bien en graves. Digamos, que tenga sonido claro en toda la longitud del instrumento. Entonces, allí habremos encontrado algo que nos va a dar placer tocar y también estudiar. Porque uno no puede estudiar cuando hay muchas dificultades. Digamos que está estudiando arpegios y en algún lugar del instrumento tal nota suena con mayor esfuerzo, digamos, y otras se aturden o tienen un filo diferente. El sonido debe acompañarse parejo en todo el instrumento, como decíamos. Bueno, espero haber ayudado con estas advertencias en alguna forma que les sirvan para cuando tengan que solicitar alguna boquilla. También les digo que hay varias marcas. Las mejores marcas podemos tener, como en este caso que les decía, Jody Jazz, Meyer, Otolin, Berlarsen, digamos, Van Doren, también es una buena marca. El mayor cuidado deben tenerlo con las medidas. Y también, en su cabeza ya debe estar registrado, de alguna forma, cuál es el sonido que cada uno quiere lograr. Cuál es la preferencia sonora que cada uno quiere tener. Bueno, hasta pronto. Y muchas gracias por haber seguido en este canal y haber escuchado esto. Cualquier duda, comentenmela en el mail que les dejo, digamos, en este video a continuación. Será hasta pronto. Nos vemos en el próximo video. Suerte.